El Día Internacional del Artesano se celebra todos los años el 19 de marzo, instaurado por el Fondo Nacional para el Fomento de los Artesanos, con el fin de destacar la importancia y el trabajo de todos y cada uno de los artesanos que cada día realizan trabajos creativos en el país. Un trabajo que está relacionado con todas aquellas labores de artesanía, destacado por su buena creatividad para elaborar objetos únicos e irrepetibles. En la actualidad, en algunos lugares del mundo el artesano es considerado como un pequeño empresario. La palabra artesanía significa arte con las manos. La artesanía comprende y está formada por todas aquellas obras y trabajos en los que casi no existe la intervención de maquinaria. Se trata de la actividad desarrollada por los artesanos. Existen diversos tipos de artesanía, atendiendo los materiales y técnicas utilizadas para su creación y desarrollo, tales como carpintería, alfarería, cestería, cantería, cerámica, orfebrería, taxidermia, entre otros. Hoy en día, los artesanos son reconocidos como los genios creadores que mantienen el arte y la cultura tradicional de cada región del mundo. Por lo tanto, reconozcamos su gran trabajo. Para mi ciudad, Magda Udave. 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 Gracias.